Hola, bienvenidos a Mundo Joven. Bueno, hoy tenemos una entrevista con una periodista uruguaya y actual conductora de la edición central de Telemundo, junto a Ando Silvia y Mariano López. Y, bueno, es Malena Castaldi. Seguimos adelante con Más Telemundo, todavía queda mucho por compartir. Vamos a ver ahora la situación de COVID-19 en nuestro país en números. Seguimos ahora con Más Información, porque el sindicato... Ahora es momento de ir al Prado, a la casa de... Y hoy, en nuestro Dato del Día, vamos a hablar del Índice de Confianza del Consumidor. Retomamos la información internacional para contarles que el huracán Yota... ...pandemia actualizados al día de hoy, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Emergencia. En el día en que marcamos un récord en la cantidad de casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarlos hoy. Bueno, como primera cosa, queríamos que nos cuentes un poco sobre vos. ¿Cómo es un día en la vida de Malena Castaldi? Bueno, un día. Amanezco tempranito, ya sobre siete y media de la mañana, desayuno y radio. Y ahí empiezo a hacer surfing radial por mis colegas, escuchando distintos programas para saber, bueno, qué está pasando a primera hora del día. Bicho algunos diarios, a veces abro la computadora, a veces desde mi celular, y ahí empieza la mañana. Ya sobre las tres de la tarde me voy al canal, a las tres estamos entrando para ver un poco el contenido y tenemos distintas reuniones de producción para saber cómo viene el día. Porque, como ustedes saben, las noticias ocurren durante todo el día y las distintas ediciones lo que van haciendo es presentando todo el material. Cuando nosotros llegamos a las siete de la tarde tenemos que ver qué es lo que ha pasado a lo largo de todo el día y cómo se va a consumir el informativo. Se hagan un guión, se priorizan los temas y en función de eso nosotros vamos a trabajar. Lo que no quiere decir que salga tal cual, porque a lo que va ocurriendo en vivo y durante todo el día, las cosas pueden cambiar hasta el último segundo. Están ahora mismo las noticias urgentes y todo ese tipo de cosas que no están planificadas. No están planificadas y aparte lo que pasa durante el día es que ustedes logren el informativo son los móviles. Los móviles son convocados a distintos lugares, a distintas horas. Puede ser un policial, puede ser como ayer que teníamos el caso de un delfín, puede ser una situación política, puede ser un acto, puede ser en el parlamento, en presidencia. Entonces la idea es que estemos presentes en los distintos lugares donde están ocurriendo las cosas. Y ahora queremos saber, ¿qué palabra utilizarías para describirte como persona? ¿Qué palabra utilizaría para describirme? ¿Una persona honesta? Creo que es algo que me caracteriza, ser honesta. Está bien. ¿Y hace cuánto comenzaste en el periodismo? Empecé en el periodismo antes de terminar la facultad con una posibilidad que tuve de ingresar a un trabajo, que era un semanario. Ahí participé de un suplemento que estaba ubicado más que nada a la información empresarial y esas fueron mis primeras experiencias escribiendo. Esas fueron las primeras experiencias con el periodismo. Y me acuerdo que en esa época también, aún en facultad, había una revista que estaba dedicada a la industria textil. Entonces la idea era contar qué estaba pasando con la industria textil en Uruguay. Hacíamos entrevistas a distintos actores, a distintos eslabones de toda la cadena industrial textil para contar un poco qué era lo que estaba pasando en esa época. ¿Tenés alguna cabala antes de salir al aire? Ninguna. No tengo cabala. Sí tengo un sistema de trabajo bastante establecido y ordenado para que las cosas salgan en tiempo y forma. Y una cosa que les cuento, por ejemplo, es tener alarmas que me van marcando, por ejemplo, cuándo es hora de ir a maquillaje, que es una de las cosas que hacemos antes de entrar. Y tengo otra alarma marcada, cuál es la hora en la que tenemos que entrar a estudio, porque también la entrada de estudio implica grabar algunos titulares que salen en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, que nos microfonen, toda la parte técnica que no se ve delante de cámara, pero que también hay que hacerla y que hay compañeros de trabajo involucrados. Entonces entramos con un margencito de tiempo. Y a su vez ese tiempo nos permite comunicarnos con la productora que nos va a acompañar durante todo el informativo, que en la oreja nos va diciendo, bueno, ahora vamos con tal cosa, ahora vamos con tal otra, se cayó tal móvil, vamos a ir con tal información, ahora vamos a presentar tal otra. Entonces ella nos da las indicaciones antes de empezar el informativo, dos minutos antes se repasa por lo menos la primera parte para estar todos alineados en lo que va a ver. Hay un montón de cosas de organización atrás que uno no ve. O sea, vos ves el informativo y lo que no ves es un montón, es un proceso re grande. Sí, es un proceso grande, se definen muchas cosas también en el momento, más allá de que trabajamos con una base, que es ese guión que ya está organizado el trabajo y que está priorizado, que se va a dar en qué momento y de qué manera, es decir, si es un móvil, si es una presentación, si es un tape, si es una entrevista, si es un contacto por Zoom, está todo más o menos esquematizado. Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista, ahora va a venir Fran Meira a hacer el Yo Nunca Nunca con Male. Bueno, ahora vamos a jugar al Yo Nunca Nunca con Male. Entonces, la primera pregunta es, Yo Nunca Nunca he mentido para no hacer enojar a alguien. Sí, bueno, explicaros por qué te animás. Sí, porque muchas veces uno dice, bueno, quiero tener esta discusión, no quiero tener esta discusión. No sé si es al extremo de haber mentido y uno también pesa en qué situación está. Pero muchas veces uno dice, bueno, capaz no es el momento para hablarlo y hay que dejar esto para más adelante, ya sea por cómo están los estados de ánimo o por cómo está dada la situación, capaz que es una situación de mucho estrés. Y lo que construye en ese momento no es hablar el tema, sino dejar pasar un tiempito y después sí, tomarlo. Bueno, querés pasar con la siguiente? Dale, vemos la otra. Bueno, Yo Nunca Nunca he tenido una mascota. Sí, tuve mascota. ¿Te animás a contarnos sobre ella? Sí, tuve varias mascotas. Mirá, tuve pescaditos, tuve conejos. Una coneja de color negro que se llamaba Patty, la tenía cuando yo tenía 7 años. Mi hermano tenía un conejo que se llamaba Flash y era blanco. Después tuvimos un perro que se llamaba Grundy, que era un cocker de color negro y blanco. Después tuve un gato de color amarillo como Garfield, ¿lo ubican? Bueno, se llamaba Pericles. Y después tuve un perro, un bulldog francés que se llamaba Teodoro. Teodoro. Así que tuve todas esas mascotas. Un montón. Un montón. Bueno, yo solo tuve una. Se llama Lalo y tiene un niño en medio. Divino. Es negro y lo encontró una amiga de mi madre en la calle. Entonces nos lo dio a nosotros para poder tenerlo. ¿Cómo se porta? Mal. Mal. Muchas mal lidiadas. Pero bueno, ya lo estamos educando. Y vos lo sacás a pasear, le das de comer. Ay, ay, ay. Te pensé. Punto sensible. Ahora no mucho, pero sí, casi siempre se ocupan mis padres. Yo a veces le doy la caca y también a veces le doy de comer. Bien. Ok, ¿pasamos por la siguiente? Dale. Bueno, yo nunca nunca he hecho algo de lo que me haya arrepentido. Sí, he hecho cosas de las que me puedo ver arrepentido. Ahora no se me ocurre un ejemplo puntual. Tendría que pensarlo un poco más, Francisco. Pero sí, muchas veces tomamos decisiones que después paramos y decimos, che, habré hecho lo mejor. Habré tomado la mejor decisión. Y bueno, y a veces sí nos arrepentimos. Creo que esas cosas están buenas cuando no podemos dar marcha atrás en el tiempo. Porque, bueno, lo que hicimos, ya tomamos esa decisión, es que nos sirva como aprendizaje hacia adelante si estamos en una situación igual o parecida. Así que todo, en definitiva, es un insumo para lo que viene después. ¿Sabes cuál? Tal cual, yo estoy bien de acuerdo contigo. Tampoco me acuerdo de un ejemplo puntual, pero pienso lo mismo que vos. Que hay veces que decimos, bueno, quizás no tomé la mejor decisión o quizás hiciste algo erróneo y te das cuenta muy tarde. Entonces, sí, me pasa lo mismo. Muchas gracias por haber estado en el show en Perunca. Y bueno, ahora, si te parece, pasamos a la siguiente etapa. Estuvieron buenísimas las preguntas. Pasamos a la siguiente etapa. Muchas gracias. A vos. Bueno, ahora vamos a la tercera parte, que es adivinar la palabra. La idea es que en este tarrito hay palabras y tengamos que actuarlas. Y luego, Malena, vas a recibir una pregunta de cada una de las palabras. Bien. Y como me dejaron acá, voy a empezar el son. Bien. Bien. Escribir. Leer. Entrevista. Presentar. Conducir. Clase. Alumno. Estudiante. Estudiar. 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 Buenísimo. Bien. ¿Cómo fue estudiar periodismo en el 2003, cuando el país estaba en una época complicada? Bueno, fue una época interesante. Uruguay estaba saliendo. Ustedes recuerdan lo que fue, deben haber escuchado, la crisis que tuvimos en el año 2002. Fue una crisis económica y financiera que en lo que es la historia reciente del país fue muy fuerte. Y hubo un impacto en la economía, en la economía de las personas, en la economía de las personas, muy importante. Y en ese momento estaba estudiando. Para mí fue un acercamiento precisamente a todos esos temas desde una perspectiva del periodismo. Que si lo podemos resumir de alguna manera, es decir, bueno, preguntar, querer saber, el signo de interrogación constante, el hecho de dudar y decirse, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó? ¿Cuál es la solución? ¿Quiénes fueron los actores principales? ¿Por qué llegamos a este punto? Entonces fue una época súper interesante. De acuerdo. Bueno, ¿quién quiere pasar? Dale, yo paso. A ver. Bien, bueno. Agarrá un papelito. Muy bien. Y tenés que actuar. A ver, te pongo acá. ¡Ah! Bueno. Se las muestro para que la vean ustedes ahí. A ver, ¿cómo representamos esto? ¿Qué tal? Periodismo. Noticias. Informativo. Informativo. Muy bien. Bueno, yo me doy a hacerte una pregunta. Y le llenamos esa palabra. ¿Cómo fue llegar a la edición central de un informativo? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron para estar en la edición central? ¿Cómo es trabajar junto a Aldo y Mariano? Bueno, sentí mucha responsabilidad. Y también se siente muy bien que te ofrezcan tener la posibilidad de conducir un informativo precisamente por la responsabilidad que representa. Y el hecho de la confianza. Detrás de la decisión siempre hay el factor confianza y confiar en que tú sos capaz de hacer ese trabajo. Así que fue una muy buena noticia, pero también tenía miedos, tenía inseguridades. Y tenía, uy, ¿cómo va a salir esto? ¿Y estoy preparada para hacer esto? Entonces, fue un lindo momento, pero también me hacía preguntas yo. A ver cómo lo iba a poder desentendiar. Trabajar con Aldo y Mariano es muy lindo. Nos llevamos muy bien los tres. Y más allá de que el informativo es una instancia que requiere de mucha concentración, estamos también en una situación de estrés porque todo el tiempo están cambiando las cosas que tenemos que hacer. Y hay una responsabilidad importante. Nos llevamos bien y hay mucha confianza. Y nos apoyamos. Entonces, más allá de lo que se ve delante de cámaras, más allá de lo que se ve en la televisión o se escucha por la radio, lo que tenemos por detrás de eso es un muy buen vínculo. Entonces, a veces puede pasar que uno no tiene un papel y el otro sale corriendo y se lo alcanza. O vas a hablar de algo y uno de ellos te tira una información. ¿Te acordás de aquel dato? Tal dato es importante, tal dato es interesante. Entonces, se trabaja mucho en equipo. Y se trabaja mucho en equipo también cuando preparamos las entrevistas o preparamos los temas que vamos a presentar. Hay mucha unidad. Claro, es como lo que hablábamos hoy, que son cosas que no se ven en la tele. Que están buenísimas porque si vos tenés un equipo que es reunido, como que salen mejor las cosas. Y está buenísimo que pasen esas cosas. Y claro, nosotros no nos damos cuenta de eso. O sea, podemos decir, ah, se llaman bien, se llaman, pero no podemos decir nada porque no sabemos. Podemos ver. Pero claro, detrás hay algo que está muy bueno, la unión. Sí. Y nosotros, por ejemplo, compartimos una oficina. Entonces, en la tarde estamos juntos y hay muchos temas que los hablamos en la previa. Y eso también te va desarrollando vínculos de mucha confianza. Confianza inclusive para decir cosas que no son fáciles. Y decir, che, me parece que el otro día te equivocaste en tal tema. O che, capaz que... Entonces, hay momentos que son difíciles y hay momentos que son bárbaros y estamos todos bien. Pero ahí lo que prima es, primero el respeto por el otro y después la confianza. Sí. Sí, sí. Da igual. Bueno. Ahora tú solo. No, vos vas a... Ah, vas a... A ver, te toca a vos. No hay frío. Frío. Miedo. Temor. Duda. Nervio. Nervios. Ah, ¿cómo es salir al aire si te pones nerviosa? ¿Cómo es salir al aire? Bueno, mirá, te cuento, les cuento ahí que había una primera etapa donde me ponía nerviosa, pero al punto de sentir el latido del corazón, como una taquicardia. Después yo creo que en la medida que lo vas haciendo todos los días y que te vas acostumbrando y agarrando confianza y seguridad, ya lo vivís de otra manera. Siempre hay algo de nervios porque además estamos como navegando mientras las cosas ocurren. Entonces no es que vas pisando baldosas 100% firmes. A veces es como que te pueden mover algo debajo, en el piso, para que pises algo distinto a lo que tenías previsto. Pero bueno, también es eso. Yo creo que cuando tenés una red y tenés un buen vínculo y un equipo de trabajo, confías en lo que los otros ya están haciendo. Claro, a veces es el inicio. Exacto, soltarte, animarte. Bueno, hasta acá la parte de tres, vamos a la última parte que va a estar Franco y Valet. Gracias por todo. Bueno, esta es la última etapa de la entrevista con Malina. Tenemos una bonita de preguntas y tiene dos prendas. Ella va a tener que girar y la pregunta que se habla la va a tener tres. ¿Cuando quieras? Sí. Sí, bueno, giramos. Está rodando. ¿Cuál fue la noticia más difícil que tuviste que cubrir? La noticia más difícil y me estoy yendo cronológicamente lo más reciente en el tiempo. Fue el COVID, cuando tuvimos los primeros cuatro casos, el viernes 13 de marzo de 2020, que se confirmó la entrada del COVID en Uruguay. En esa tarde nosotros queríamos encontrar a una de las personas que se había infectado y pudimos hacerle una entrevista. Fue una de las noticias más difíciles porque estábamos todos viendo que ocurrían estas cosas en el mundo, no sabíamos cuándo iba a llegar y teníamos poca información acerca de lo que representaba. Y además estábamos hablando, me acuerdo que tuvimos una entrevista telefónica, fue una conversación previa donde requirió como mucha conversación con la persona para saber y respetar también a la persona en si quería hablar o no quería hablar y contar su experiencia y cómo se había contagiado y cómo lo estaba viviendo. Y teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos bien cuál era el impacto y a su vez estábamos dándole a los uruguayos una información que era importante y era a partir de ahora dentro del país hay casos de COVID y esto puede empezar a crecer. Con ese mensaje además tenías lo otro que era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo avanzamos con esta situación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Eso fue bastante importante. Sí, debe ser complicado también. Sí. Sí, fue importante. Sí, fue importante. ¡Ay, ay, 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 ay! Me toco prenda. A ver, ¿trabajas lenguas? Sí. Jamás jamé jamón y jamás lo jamaré. Gemía la monja Gema mientras jamaba jamón en Jaén. Como jama jamón Gema una monja de Jaén, mientras jime yo no jamo y jamás lo jamaré. ¿Salió? Salió. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Bueno, si querés elegirla como quedan solo dos. Dale, vamos. Y la que quieras. Vamos a las cuatro. ¿Cómo fue para vos formar parte de la agencia Reuters? Sí, está bien, pero lo pronunciaste bien, Reuters. La agencia Reuters para mí fue un desafío profesional un profesional grande y una experiencia lindísima. La agencia es una agencia internacional que lo que hace es tener en distintos países periodistas que lo llama corresponsales y esos periodistas tienen la responsabilidad de informar sobre lo que está ocurriendo en su país. Entonces, en mi caso, yo era corresponsal de Uruguay para la agencia internacional Reuters. Y era interesante porque, a diferencia de lo que tengo que hacer hoy, que es hablarle a un público uruguayo que entiende en detalle lo que está pasando en nuestro país, ahí le hablaba a un público que podía estar en cualquier parte del mapa. La nota la abría alguien que estaba en China, Costa Rica, Taiwán, no importaba, pero tenía que entender qué era lo que estaba pasando en Uruguay. Entonces, era interesante poder explicar los temas y presentar los temas para un público que no era el que hoy se acostumbra, que sí tiene todo ya mucho más automatizado e internalizado. Bueno, y eso sería todo. Me tratan muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, me encantó. Muchísimas gracias. La verdad, les dejamos súper bien. Yo también. Nos sirvió mucho. Todo bien. Muchísimas gracias y aparte me alegro que estén generando este espacio para hablar con otros periodistas, con otros comunicadores, que les interese este tema, que se acerquen. Son muy jóvenes y me parece súper valioso que tengan esta inquietud y de querer saber más. Así que gracias a ustedes por la invitación y por todo el pienso y todo el trabajo y el cariño que les pusieron a esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, primero que hoy vamos a agradecer a la jardinera del Colegio Pueblo Freire por prestarnos este espacio para poder entrevistar a Malle. Y luego, Malle, ¿qué les ha dicho? Muchísimas gracias por esta experiencia. La pasé bárbaro. Gracias por este video. Nos vemos en otro video Mundo Joven. ¡Suscríbete al canal! Gracias.